Ahí sí, no, ahí sí me he fijado, mira, tiene pisco, tiene guino, purol, sí, a mí me gusta así. Su padre, su padre me enseñó a tomarlo así. El viejo lo único que tomaba era pisco, y esa afición adquirida por mi papá, por su abuelo, además hay un poema escrito por mi papá, por favor, pero no me lo sé. Hoy día tengo que hacerte una pregunta, necesito que me digas, ¿a qué entre nosotros? Nadie se va a enterar, te juro Bruno que nadie se va a enterar. ¿Quién es de este evento el peor vestido? No valen ni productores, ¿ok? Hay por ahí, hay por ahí, pero te voy a quedar como rajón así. Vamos a mosaiquear, vamos a mosaiquear, vamos a grabar todo el mosaico. Yo creo que acá en la que se puso la alfombra. El perechito al revés. Sí, yo creo, no sé. Puede ser. O sea, chévere para el invierno de Lima, pero es una desastrería, no está impecable. Pero amigo, date cuenta. Chévere para el invierno. Sí, yo creo, no sé. Itacozamos. No. El perechito al revés.